Muy buenas del experto, me hace muchísima ilusión presentarte esta formación gratuita que voy a impartir a través de YouTube. Si quieres aprender a desarrollar aplicaciones Android utilizando Coldin, el lenguaje recomendado por Google para desarrollar apps en Android, entonces estás en el lugar adecuado. Mi nombre es Antonio Aleiva, soy Google Developer Expert en Coldin, también partner de formación de Coldin de la compañía JetBrains, la que ha creado el lenguaje, y voy a estar más que encantado de ayudarte a través de esta gran travesía. Sin necesidad de ningún tipo de conocimientos, ni de programación ni de Android, quiero que aprendas a desarrollar aplicaciones desde cero, para que puedas hacer todas tus ideas realidad. Este curso va a ser puramente práctico, no quiero que nos entretengamos en temas muy teóricos que luego no te aporten nada. Todo lo que necesites lo aprenderás en la práctica, mientras realizas pequeñas aplicaciones cada una para aprender distintas partes dentro del framework de Android. Quiero que sea muy práctico, muy divertido y que disfrutes de cada lección, para que quieras pasar a la siguiente y seguir mejorando tus habilidades como desarrollador de aplicaciones Android. Si estás aquí y estás interesado o interesada en ello, déjamelo en los comentarios para saber en qué punto estás y qué objetivos quieres conseguir con ello. También suscríbete, haz clic a la campanita, dale like si te gusta este curso con el que vamos a empezar. En cualquiera de los vídeos que vayas viendo sobre la formación, si tienes cualquier duda, algo que te bloquee, déjamelo también en los comentarios porque voy a ir creando los siguientes vídeos en función del feedback que me vayáis dando. Así que para mí es súper importante todo lo que vayáis sintiendo y todo lo que vayáis percibiendo durante el progreso de este training. Así que sin más, me despido. Lo dicho, esto solo era una introducción para que sepas cuál es el objetivo de este training. Y también, como hablábamos, suscríbete, dale a la campanita para que cualquier vídeo que publique te llegue la notificación y puedas estar al tanto. Aún así, cada martes me verás aquí con un nuevo vídeo para seguir avanzando en tu meta de convertirte en un gran desarrollador o desarrolladora Android. ¡Nos vemos del experto! ¡Un abrazo!